¿Se está viendo ya la pantalla, Andrea? Sí, se está viendo la pantalla. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis por acá, a los que estáis por Latinoamérica. Y, bueno, hoy, como decía Andrea, es la última charla, así que espero que cerremos todas las ideas y dudas que quedan dando vueltas todavía por ahí. Y si no, como siempre, cualquier pregunta que haya, la hacéis ahí sobre la marcha. O sea, no esperéis al final que Andrea las va a estar viendo y me avisa y, bueno, las desarrollamos. Como siempre, si se hace muy larga la pregunta, la cortamos y ahí sí la pasamos al fin. Pero, mientras tanto, no dejéis ninguna duda en el aire. Bueno, entonces, el tema 5, hoy es cuando vamos a abordar ya de lleno el tema de seguridad en 5G, ¿no? Entonces, de los ciclos, vimos la presentación, la parte de New Radio, ¿no? Todo el acceso, la parte del core, dentro del core, acordaros que englobamos lo que es MEC, ¿no? De Multi-Access Ed Computing, lo que es slicing, ¿no? O segmentos, rodajas, como lo queráis llamar. En el punto 4, hablamos que existen otros accesos, ¿no? De no 3GPP, confiables, no confiables, fija, etcétera, que fue el foco. Y en este ya, perdón, la parte de accesos, también hablamos de las 3 opciones estas de configuración de las tarjetas USIN. Y, bueno, y el tema de hoy ya vamos a entrar de lleno en seguridad, ¿no? Vamos a presentar un poco cada uno de estos vectores de aproximación, estas vías potenciales de ataque, porque me gusta presentarlo como está aquí abajo, para que seamos conscientes que con 5G, la superficie de ataque, acordaros que desde seguridad informática hay un concepto muy, muy bueno, muy fuerte, que es reducir la superficie de ataque, ¿no? Es decir, en mi casa, cuanta menos puertas y ventanas tengas, pues más difícil es de entrar. En seguridad lo mismo, cuanto más puertas, ventanas, accesos tengas, pues estoy abriendo más eso que se llama superficie de ataque, ¿no? Entonces, como desarrollamos hasta ahora, cada una de estas calaveritas rojas que estáis viendo acá, son puntos que hemos desarrollado en los webinars anteriores y que son potenciales vectores de ataque, que se resumen en esto que está acá. Bueno, entonces vamos a entrar ya en el tema. Empecemos primero, vamos a empezar al revés de toda cuestión didáctica, no vamos a empezar a la inversa, vamos a hacer ahora primero un pequeño resumen de todas las novedades que nos está ofreciendo 5G o cambios sustanciales en cuanto a la seguridad, ¿no? Lo primero es autenticación mutua. Autenticación mutua quiere decir que se autentica el usuario contra la red y la red contra el usuario, ¿no? Y un marco unificado para diversas tecnologías y de acceso, ¿no? Como lo vimos, no confiable, confiable, wifi, fija, etc. A diferencia de 4G o de LT, 5G ya nos da esa posible opción de tener un segundo factor. Es decir, la autenticación primaria siempre es contra el core de la red y la autenticación secundaria puede ser contra mi empresa, contra Carrefour, contra la página web X, Amazon, etc. Protección de la privacidad. Esto es nuevo. Antes no existía. Era esto del sub-key y sub-key. ¿Se acuerdan que hablamos de ocultar el INSI? Esto nos lo permite 5G y las generaciones anteriores, ninguna. Hay algoritmos criptográficos más robustos, como es SUC, el empleo más fuerte de claves de más longitud. Robustecimiento de la jerarquía de claves. ¿Os acordáis que terminamos prácticamente el webinar 4 con esa jerarquía que desde la clave K se desencadena? Hoy vamos a desarrollarlo un poquito más. Incapié en evitar ataques tipo bigging down o puja hacia abajo. La verdad es que todavía no encontré una traducción al español del concepto de bigging down, ¿no? Pero puja hacia abajo. ¿Vieron cuando en una subasta se ponen de acuerdo varios ofertantes para tratar de que no sea el precio máximo el que se lleven, sino que tratemos de pujar a menos, de hacer unas contras ofertas? Aquí es lo mismo. Lo vamos a ver un poco hoy. Vamos a ver si se nos ocurre entre todos algún nombre más apropiado que este de puja hacia abajo, que es lo único que se me ocurre. Bueno, mejor segregación en los planos de control y usuario. Acordaros que hasta ahora todas las interfaces que fuimos mencionando en los cuatro webinars anteriores estaba separado el user plane y el control plane, ¿no? Desde el acceso mismo trata a 5G de mantenerlo como dos lógicas diferentes, ¿no? Empleos de protocolos nuevos a nivel transporte y aplicación. Acordaros de la definición esta de API Redful, que ya la hablamos, del empleo de Json, de Datagram Transport Lawyer Security, de OAuth 2, QUIC, que es un protocolo de transporte nuevo, que es un mix entre UDP y TCP. Estas son novedades exclusivas de 5G. Control extendido de la home network para usuarios de roaming. Vamos a ver hoy, no sé qué tiempo tendremos de profundizar, pero los fraudes en roaming suelen ser de los mayores gastos o pérdidas que tiene una operadora. Se abusa mucho de los conceptos de fraude en roaming, ¿no? Cuando uno sale hacia el extranjero o inclusive en el roaming nacional, pero más en el internacional. El concepto de home network, de la red en la cual yo tengo mi tarjeta SIM, vamos a ver que en 5G es mucho más importante ese control. Introducción del SEP, Security Health Protection Proxy. Acordaros que esta es la separación hacia roaming, ¿no? Es la nueva función de red que me propone tener en esto de roaming. Introducción del Service Communication Proxy es la posibilidad de meter un proxy que las diferentes funciones, las lógicas de esa red, me las pueda segregar y meter lo que llaman Network Domain Security, dominios de seguridad de red. Los conceptos de slicing que no los teníamos en las tecnologías anteriores, los cuatro estándares que ya hablamos la vez pasada y cualquier otro privado particular que vaya a levantar. Entonces, de forma muy poco ortodoxa o tal vez muy poco didáctica, hemos empezado primero con el concepto grande de lo que vamos a desarrollar en detalle ahora en el webinar de hoy. El estándar, ya lo hemos hablado varias veces, el estándar tal vez más fuerte, el primero que tenemos que estudiar a la hora de analizar la seguridad en 5G es este, 33.501, que ya lo mencionamos varias veces, ¿no? En sus primeros párrafos nos presenta este esquema, Overview of the Security Architecture, ¿no? Este, vamos a detenernos 20 segunditos en esto. Primero, seguridad de acceso, tanto 3GPP o no 3GPP. Este es el punto 1. Fíjense que este punto 1 aplica entre el Mobile Equipment y el acceso a la red, ¿no? Tanto en 3GPP como en no 3GPP. Pero también el punto 1, es decir, el acceso, está considerado entre el dispositivo, que puede ser la antena, New Radio, y el Serving Network, o el Secondary Network. Vamos a tomarlo como Serving Network. El servidor, el que ataca la red de servicio, ¿no? Pero también lo tenemos entre la USIM y el Serving Network. ¿Por qué aquí? Bueno, porque acordaros que yo hablé de los mensajes OTA, ¿no? Over to the Air. Esos mensajes que el core de la red envía, vía antena, vía aire, en el sentido antena usuario, para justamente hacer actualizaciones de software, poner alguna reconfiguración de esa USIM. Entonces, fíjense que también ataca acá. Pero también el 1 ataca entre la USIM y el Mobile Equipment, ¿no? Acordaros que la USIM es una cosa y el Mobile Equipment es el aparato en sí, ¿no? Hay un diálogo entre el USIM y el Mobile Equipment permanente. Entonces, fíjense que el acceso, ojo, porque cuando empezamos a pulir fino y a estudiarlo a nivel de interfaz, me ataca acá, me ataca acá, me ataca acá, me ataca acá y me ataca acá. O sea, son varios. Es más, entre el Home Environment, H-E Home Environment, entre todo el entorno del Home y el Service Network, también está el acceso. O sea, que el acceso abarca desde el Mobile Equipment a los USIM, hasta la antena, hasta el Service Network y hasta el core de la red, Hasta el Home Environment. Si analizamos cada uno, acordaros que eso lo llamamos interfaz N1, N2, N3, en las anteriores, ¿no? Que hay un diálogo entre el Mobile Equipment y, por ejemplo, el Authentication Management Mobility and Management Function, el AMF. Hay diálogo desde el Network Equipment hasta acá, Hay diálogo entre el USIM y el core de la red. Hay diálogo entre el Mobile Equipment y el dispositivo N3 y WF, ¿se acuerdan? No 3GPP, Interworking Function. O sea, tenemos diálogos por todos lados. Para ser estrictos y escolásticos con la definición, toda la telefonía móvil en formato estándar se dice Access Stratum, es decir, el estrato de acceso, y el no Axe de Stratum, es decir, el AS y el NAS. El Axe de Stratum sería esto que está acá y el no Axe de Stratum es lo que abarca toda la parte del core y el Stratum. Es decir, cuando hablamos del punto 1 que define el 3GPP, estamos hablando del Axe de Stratum, del no Axe de Stratum, de la comunicación en muchos puntos que van a ser interfaces lógicas. Esto me quiero detener porque es importante. Seguridad en el dominio de la red. Fíjense que este aplica solamente acá entre el Serving Network y el Home Environment y nada más. Ven que no lo tenemos acá entre el Serving Network. Bueno, y en este caso, el Radio Network Controller, los dispositivos de G-NodeB y el Home Environment. Este 2 solo ataca acá y acá. El 3. Seguridad en el dominio de usuario. Fíjense que este solo aplica acá, que es muy peligroso. Es el diálogo entre mi teléfono móvil y la tarjeta SIM. Hay muchísimo diálogo que, ¿se acuerdan que yo les dije que la tarjeta SIM está armada en 3 grandes módulos, digamos? Un módulo estrictamente confidencial, que es donde está la clave y los algoritmos. Un módulo de acceso usuario, que es donde guardo los contactos, determinadas informaciones de aplicaciones, mis blogs de notas. Y una máquina virtual Java. El diálogo entre la máquina virtual Java y el Mobile Equipment o entre los algoritmos y el Mobile Equipment es un diálogo que es foco de muchos tipos de ataques. El punto 4. En el dominio de aplicaciones, fíjense que solo impacta entre el proveedor de aplicaciones y el User Equipment, ¿no? Es cuando yo me conecto a la aplicación Mobile X, a la que tengo instalado en mi móvil, que puede ser la operadora también o puede ser una aplicación que tengo de WISE, ¿no? 5. Seguridad en el dominio del SBA, la arquitectura basada en software, ¿no? Que este punto 5, fíjense que solo es un diálogo interno entre el Service Network y el Home Environment. Y el 6. Seguridad en la visibilidad de las comunicaciones, que aquí no está justamente, es qué grado de visibilidad tiene toda esta arquitectura hacia afuera. Es decir, cómo yo logro ocultar cualquiera de estas piezas hacia cualquier entorno fuera de este ámbito que estamos viendo acá. Por eso es que no está justamente la interfaz 6 marcada acá. Entonces, esto que parece muy abstracto tiene tela cuando empiezo a bajar cada una de estas cosas al nombre de la interfaz que lo representa. Bueno, empecemos a bajar ya a temas concretos. Esta parte, acuérdense que un proceso, la jerarquía de claves se desencadena durante la autenticación. Es decir, cuando yo enciendo mi móvil y mi móvil busca la antena que tienen acerca, una vez que detecta la mayor frecuencia la antena y se relaciona con su propio operador telefónico, ahora en el Vodafone, empieza el diálogo de autenticación. ¿Se acuerdan? EAP, AC, EAP, AC, PRIMA, etcétera. Ese diálogo se inicia con la clave K, que es la que tengo estampada, que en realidad se llama CK, es la clave que tengo estampada en mi tarjeta móvil y la misma clave está estampada en las redes anteriores, 4G, 3G, en lo que se llamaba HLR o HSS y en las nuevas redes 5G en el user, en el UDM, User Data Management. Entonces, con ese diálogo de autenticación se hace el intercambio EAP, ACA y a través del EAPA lo primero que se hace se generan estas dos claves CK e IK. Que acordaros que si usamos AK prima, el gran secreto es que gracias a ese NAI que hablamos y al Routing Information se genera el CK prima y el EK prima. Todo esto se hace en el Repositoring Policy Function, que es otra función de 5G y después de eso acordaros que la clave primaria es la clave del Authentication Server Function, ¿no? del AVCF. De esta se deriva esta tercer clave que es la CEAP que es la de Anchor, ¿se acuerdan? de anclaje. Esta es la clave que se guarda en la Home Network y a pesar de que yo me mueva de celda, me mueva de zona, me mueva de área o haga running, se va a ir a tratar de buscar esta clave de anclaje o clave KCEAP y desde esta KCEAP se derivan todo el resto de las claves que tenemos acá. Esta jerarquía de claves es una una filosofía muy importante de cambio y de jerarquía robusta en todas esas diferentes claves que se van a usar en algún punto específico. Acceso a la red y privacidad. Dijimos que la privacidad es una función nueva que mete 5G. No existe ni en 4, 3, 2G. Nace con 5G y nace justamente porque yo tengo la clave pública de esa Home Network. ¿Se acuerdan que dijimos que 5G nace con el concepto de clave asimétrica? ¿No? Concepto de clave pública y privada, certificados digitales. Entonces, en esas tres variantes de tarjeta SIM dijimos que la primera, la Release 99 para atrás no va a soportar este esquema de clave pública pero las B o las C las que Release 99 Plus que por software, por mensajería OTA, le pueda actualizar la SIM o tarjetas nativas 5G que ya vienen con todo esto embebida tienen estampada la clave pública de telefónica ahora, Claro, Vodafone, la que sea. como esa tarjeta SIM o mejor dicho USIM tiene estampada con esa clave pública lograbamos ocultar el el Identify Permanent del usuario y convertirlo en Subscription Cancelling Identify ¿Eh? Oculto, Cancelling, oculto. Esa esa ocultación nace desde el primer mensaje que sube el User Equipment. Cuando sube ese primer mensaje ya va oculto es decir no no voy a poder ver la INSI no voy a poder ver el TMSI no voy a poder ver el Guti nada el SUPI cada uno de estos mensajes va a estar oculto con lo cual logro que yo si me tengo una antena falsa y estoy escuchando el diálogo entre la antena real y el User Equipment real eso ya va oculto ¿No? Va con Cancelling va con con esa esa posibilidad de ocultar toda la información del usuario con lo cual logramos este factor privacidad que es lo que está exigiendo la Unión Europea de extremo a extremo acordaros el concepto de SUCHI esto lo mencioné pero bueno tampoco es muy importante pero no no quiero bajar algoritmos matemáticos ¿No? acordaros que la generación del par de claves público privada se puede hacer por logaritmos discretos por factorización de números entreos o por curvas elípticas siendo curvas elípticas el más robusto de los tres algoritmos matemáticos para generar ese par de claves pública y privada 5G tira justamente del más robusto de curvas elípticas este a nivel roaming ¿No? cuando yo voy a una red visitada hasta 4G cuando un usuario de un teléfono LTE 4G 3G se hacía presente en en cualquier visitor public mobile network V P M el primer dispositivo la antena que lo valida solicita esa antena se pone en contacto con la home network y la home network es la que le va generando todo el nivel de autenticación pero puede ser que esa red visitada no sea legal que sea una MSC un HLR un SGSN de X país que se pone en contacto que tiene contrato de roaming pero justamente esa sea una fake antena y desde aquí España yo me como autenticar un usuario y darle los datos de autenticación a esa antena que es falsa y está en Camerún entonces a partir de hasta 4G la home network tenía que confiar en la red visitada es decir si yo con mi móvil 4G viajo a X país cuando yo enciendo mi móvil después del aeropuerto en ese país automáticamente mi móvil empieza a buscar y si hay entre medio hay una fake antena en 4G se lo come no hay forma de que pueda reconocer esa confianza de la red visitada en 5G justamente con esa clave de anclaje esa case y esa ruta esa nai y ese rute en informe yo que está estampada en musim si yo me conecto una fake antena ya estoy entrando utilizando la clave pública de esa home network es decir cuando llegues a home network lo que me envíe si esa antena es fake o no es fake lo va a ver de forma criptografiada y no va a poder meterse entre medio de ese diálogo interfaces E1 y F1 acordaros que el G nodo B está compuesto por las unidades distribuidas y por las unidades centralizadas cuando se conectan esa antena la interfaz F1 es la que está la F1 para el plano de control y la F1 para user plane y entre medio de la CU hay una interfaz que se llama 1 esto vamos a ver que es una interfaz crítica pero muy crítica desde los despliegues de 4G cuando hablamos de esa inteligencia de ese radio research controller que está metida casi en el mástil en el pie del mástil o arriba este se produjo un fenómeno muy importante como yo la inteligencia la llevé a la antena hay una electrónica que cuando el operador que va a instalarla la conecta se conecta a ese dispositivo que es una CPU una CPU que tiene puerto RJ45 RS232 tiene puertos UTP puertos USB entonces se produce un fenómeno ya desde los E nodos B o sea desde los nodos 4G ese fenómeno es que hay antenas que se llaman atendidas y antenas que llaman desatendidas una antena atendida es una antena que está en un entorno de seguridad física de la operadora es decir yo tengo un determinada central telefónica y arriba de eso meto un mástil y desde ese mástil el único que puede acceder es a azotea soy yo que soy de telefónica pero como hemos visto hay muchísimas antenas que están en la azotea de un edificio X que están en el medio del campo que están arriba de una montaña esas son antenas desatendidas que pasa con las antenas desatendidas que ya insisto vienen desde 4G de los inod B si alguien abre esa puerta de chapa ese gabinete de comunicaciones lo fuerza rompe la cerradura y lo abre Z45 con su portátil el tipo ya está en el core de la red es decir esa interfaz yo estoy plantado en una antena en una unidad distribuida pero físicamente me conecto por RS232 y yo ya estoy metido en el core de la red esto no es tan sencillo cuando la antena es atendida porque yo me tengo que meter adentro de la central de telefónica y subir pero en el caso de las antenas desatendidas se produjo ya un fenómeno peligroso desde 4G que es esta interfaz F1 es decir la que me une la antena con la inteligencia en el caso de LT llamaba radio network controller ahora se llama CU que es lo que se recomendó desde 4G que este canal tiene que tener un túnel IPSEC si o si porque si no lo tiene el tipo que se pincha físicamente acá se coloca dentro en cambio si yo físicamente me conecto al puerto RJ 45 pero acá está establecido un túnel IPSEC entre esta interfaz y esta interfaz por más que yo me conecte físicamente si hay un túnel IPSEC tampoco me podré colar dentro de ese túnel como hablamos la vez pasada entonces esta interfaz F1 es de especial interés en estas antenas que llamamos desatendidas en esas hay que plantar entremedio un dispositivo que se llama Security Gateway que es un iniciador y terminador de túneles IPSEC si no se implanta el Security Gateway pues si alguien físicamente accede tenemos un problema grave no trivial entonces lo mismo si las unidades centralizadas esta la tengo en Gijón y esta la tengo en el medio del campo a esta que está en el medio del campo si alguien accediera accede aparte de la interfaz F también a la interfaz E1 entonces mucho cuidado con estas dos interfaces en el despliegue de una red 5G porque las medidas de seguridad o los túneles IPSEC tienen que ser muy analizados el tráfico transmitido puede transportar datos confidenciales por lo tanto la especificación exige confidencialidad integridad y antirreplica para todos a pesar de que deja opcionales a los operadores o sea exige que tengamos soporte ahora si eso lo ejecuto y lo llevo a la práctica o no es opcional entonces fíjense que estas son medidas que hay mucha discusión realmente sobre sobre si está bien o no que 3GPP deje tantas características de formato opcional de hecho hay muchas características muy peligrosas que son opcionales fíjense que en la 3GPP Security Architecture en este documento el 33501 los requisitos de protección de la estación base están especificados el soporte de IPSEC es obligatorio el soporte de IPSEC es obligatorio no quiere decir que sea la implementación especificando que el protocolo es IPSEC Encapsulation Security Payload y la autenticación basada en Ike versión Hola Alejandro Sí, dime Andrea Nada, simplemente te interrumpo porque hay una pregunta y por si querías hacerla ahora Sí, genial Vale Sí, es de Perito Forense y pregunta una consulta que he visto por medio del internet que el 5G se va a actualizar o incorporarse a través del Starlink pregunta y Starlink Star como estrella y link de enlace no sé y por ejemplo aquí lo ha puesto una aplicación que es es decir que el 5G se conectaría o lo conectarían por medio de satélites Ah, vale, 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 vale Bien Debo responder Sí, sí, señor, vale Este, bueno a ver, a ver, a ver acordémonos que el primer día en la primera charla hablamos que 5G establece diferentes zonas de la red una latencia tremenda, ¿no? Entonces estamos hablando que en las interfaces críticas es decir de la parte prácticamente radio estamos hablando de latencias del orden de 1, 10, 20 milisegundos no más no más este la comunicación satelital ¿no? Este los satélites de geoestacionarios que son los que mueven los spots de televisión están a 36.000 metros de altura 36.000 kilómetros de altura ¿no? Esos satélites la señal sube 36.000 y baja hasta el otro punto o sea recorre 72.000 kilómetros que si la velocidad de la luz la consideramos 300.000 kilómetros por segundo 72.000 kilómetros es un cuarto o sea un viaje a un satélite geoestacionario significa sí o sí un mínimo de latencia de 250 milisegundos estamos totalmente fuera los satélites de baja órbita Starlink están en los órdenes de los 300 y pico de kilómetros ¿no? Estamos haciendo un recorrido de aire de 300 para arriba y 300 para 700 kilómetros eso fíjate que hay que estudiar muy bien qué es lo que yo quiero unir con satélite desde ya que yo no puedo pero bajo ningún punto de vista unir por satélite una interfaz E1 o F1 porque me estaría comiendo en vez de 100 kilómetros 40 kilómetros 30 10 kilómetros que es la interfaz radio que sí o sí las distintas interfaces F1 y E1 deberían estar por fibra óptica o a lo sumo con un radioenlace de muchos gigabits por segundo en visión directa que me permite un recorrido mínimo y un ancho y una latencia mínima eso es lo que tengo que buscar es decir cuando hablamos de la interfaz E1 o F1 que es este caso que estamos hablando es inadmisible enlazar eso por satélite ¿cuándo podré tirar de un satélite? bueno podré tirar de un satélite para conectar mi red contra la red de Argentina mi comunicación contra la comunicación de Colombia de España Colombia o sea esa interfaz de dos operadoras que se comunican esa seguramente estaría muy fuera del rango de latencia que soportaría 5G este yo llegué a España en el año 2000 ¿no? llevo 21 años en Madrid este ahora la masa de las comunicaciones tanto de voz como de datos van por fibras ópticas submarinas ¿no? que recorren 6.000 kilómetros entre 6 y la más larga son 12.000 kilómetros como muchísimo pero en general son 6.000-12.000 kilómetros por fibra óptica ¿no? o sea calidad máxima latencia mínima este velocidad de la luz en el año 2000 cuando yo llegué aquí no era así entonces en las fechas pico en Navidad en Año Nuevo cuando yo quería llamar a mi familia de Argentina se colapsaban las fibras ópticas y como segundo factor redundante la red de telefonía conmutada empezaba a saltar por el satélite y se notaba clarísimo cuando yo estaba hablando y hacía otra comunicación en un momento y empezaba a todo entrecortado porque justamente había conmutado de una fibra que recorría 6.000 kilómetros 10.000 kilómetros a un satélite que recorría 72.000 entonces insisto interfaz F1.1 imposible que sea Starlink interfaz de diálogo y comunicación entre dos países tendría que estar excesivamente colapsada toda la fibra óptica de las zonas y de la redundancia por fibra para tener la necesidad de tirar con un satélite no creo no creo que o sea está previsto la incorporación de acceso vía satelital son previsiones para que mantenga las latencias normales un satélite no es una buena una buena primera opción podrá ser para backup para redundancia para camino alternativo pero como primera opción no creo que sea lo bueno bueno Andrea no sé si he contestado si no me avisas dentro de un ratito hoy ando medio desubicado porque no estoy viendo una segunda pantalla entonces la tengo a la pobre Andrea ahí que me tiene que andar retransmitiendo las preguntas pero bueno así todo seguir preguntando por favor todo lo que quieras sí, sí, sí has respondido perfectamente sí bueno gracias y continuamos listo gracias Andrea sí y insisto preguntar y Andrea por favor con total confianza interrumpirla a veces que haga falta vamos a confiar todos en que Andrea tiene suficiente criterio como para decidir si una pregunta merece ser interrumpida o no así que bueno bueno interfase 1F1 entonces tener muchísimo cuidado acordaros que UserPlay en ControlPlay F1U F1C son las dos interfaces que me comunican el UserEquipment con el G-NodeB siempre separando plano de control y plano y plano de Usuario fíjense que yo estaba hablando confidencialidad integridad y antirréplica ¿no? confidencialidad es que la información la vea solo quien debe verla ¿no? para el resto tendría que ser inentendible o no tendría que tener acceso integridad es que si me modifican un bit algo me entero de que está fallando ¿no? que está sucediendo ese es el control de integridad eso puede ser tener que volver hacia atrás y pedir la repetición o algo que va hacia adelante y se autocorrige hay códigos que el control de integridad tienen la capacidad suficiente para autocorregirse fallos de integridad y antirréplica acordaros que es que si alguien está en capacidad de capturar un tráfico puede enviarlo hacia otro destino alterado o no en general el concepto de réplica es recibir la información y replicarla retransmitirla lo normal es el ataque del hombre del medio o sea alguien que está en capacidad de escuchar esto modificarlo a su favor y replicarlo convenientemente cuando el destino final contesta el recibe vuelve a modificar y da la respuesta ese es el ejemplo clásico del ataque middle and demás el ataque del hombre del medio entonces esas son las tres grandes cuestiones importantes que debo tener en interfase 1 y en la F1 este bueno acordaros entonces antes en MM o sea en 4G estas cosas de control de privacidad no se podía hacer otra novedad que tiene 5G es la protección de integridad a nivel plano de usuario pero fíjense que 3GPP también lo deja como opcional la protección de la integridad es obligatorio solo para el plano de señalización para el control plane mientras es opcional para el plano de usuario cosa que Benme Cruz que la vez pasada estaba hablando justamente con el despliegue de 5G de una muy importante operadora y una de las preocupaciones que tenían con esto del security gateway de las diferentes latencias con un despliegue muy grande territorial me decían bueno pero si yo meto un security gateway entre tanta tengo que meter varios security gateway estoy perdiendo latencia en ese milisegundo que me piden entonces le decía bueno ¿por qué no analizas meter security gateway aunque sea en el plano de control? y el operador me decía bueno ¿pero qué pasa? si alguien modifica planos de usuario lo voy a dejar como opcional fíjense que son dudas que que bueno hay mucha gente que no está muy de acuerdo con que 3GPP haya dejado tantas cosas opcionales ENISA European Union Agency for Cyber Security en diciembre de 2018 ENISA se empezó a meter ya con los despliegues de las redes móviles entonces sacó este conjunto de reglas de telecomunicaciones y de eso nace el código europeo de comunicaciones electrónicas algo que a la gente que esté involucrada con operadoras de telecomunicaciones europeas y esto cae en Sudamérica en breve o sea muchas de las cosas del 3GPP y de la Unión Europea fíjense todo el reglamento de protección de datos esto impactó muchísimo en Hispano en Hispanoamérica en este caso ENISA ahora en el 2021 redactó este documento que la verdad es que está basado les diría que en el 90 y largo por ciento en el documento este el 33.501 ¿no? de 3GPP pero a mí algo que me llamó mucho la atención es ciertos párrafos ¿no? asegurarse que los mobile network operator y sus proveedores implantan las medidas de seguridad existentes en los estándares de tecnología o sea esto dice que los gobiernos de cada país deben asegurarse no es como era antes con 4G 3G ahora es obligación del gobierno que las teleoperadoras y sus proveedores cumplan con lo que está diciendo ENISA por ende 33.501 de 3GPP ¿no? entonces en estos momentos ya se está planteando que va a haber auditorías gubernamentales de la calidad del aseguramiento de la seguridad de las redes operadoras y del cumplimiento del 33.501 o de lo que diga NISA es decir en Europa en estos momentos las operadoras de telecomunicaciones están cuidándose de estar alineados con el 33.501 porque saben que tarde o temprano van a recibir auditorías gubernamentales y guarda porque las licencias el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales pues pueden hacer multas millonarias o inclusive perder licencias ciertas operadoras ¿no? bueno vamos a ver una imagen donde tenemos Mobile Equipment Serving Network Home Environment ¿no? el entorno de home este este documento que está señalizado acá denle tenle una mirada porque es un documento que merece la pena considerarlo si estamos trabajando con 5G bueno de acá quise pegar solo esta imagen para no exagerar tanto la presentación ¿no? pero bueno fíjense que en este documento nos está presentando el User Equipment todo el proceso de autenticación con el SUC y el SUP la parte de la red de acceso el G-NOT-B y también la parte de non-3GPP ¿se acuerdan? non-3GPP Interworking Function cuando yo accedo a una red Wi-Fi todo esto con Authentication Armandment Function con la clave de anclaje con el SEP si es que salgo de ese entorno hacia otro dominio de seguridad los distintos segmentos con la autenticación triple A pero abajo todas las determinadas funciones que deben ser virtualizadas porque acuérdense que estamos basando en una Network Function Virtualization estamos pensando que cada una de estas piecitas que están viendo acá serán funciones virtuales serán Kubernetes serán contenedores serán Cloud entonces cada una de estas cosas que se están viendo acá debo presentármela como funciones de virtualización de red y funciones de gestión y monitorización de esas redes entonces bueno esta gráfica me pareció muy clara en cuanto a que esto es la función que debo cumplir pero cada una de ellas debo empezar a diseñarlas como algo ya virtualizado bueno en este documento de NISA y también en 3GPP me está presentando en estos puntos los distintos algoritmos venden no access stratum o sea de la señalización desde el Gnode hasta el authentication management mobility function esto es core y esto es acceso hay dos tipos de algoritmos que son avances y mejoras hacia lo que tenía 4G esto es encriptation algoritm y van a ver que abajo es NIA porque es integrity algoritm entonces presenta más variantes el algoritmo NIA C o sea la que sea confidencialidad se ataca desde el algoritmo cero que dice que no ofrece protección pero se lo deja porque por ejemplo cuando hay una llamada de emergencia no puedo perder tiempo en establecer autenticaciones claves y criptografía tengo que atenderla inmediato sea de mi operadora no lo sea sea nacional sea extranjero con roaming sin roaming entonces el algoritmo NIA cero como el NIA cero si bien son texto plano los dos se los sigue dejando justamente para algunas funciones críticas de red que necesitan levantarse sí o sí entonces el NIA 1 Snow es uno de los bien la algoritmia fue avanzando de los algoritmos MD5 DES que fueron las primeras generaciones que eran una castaña hasta algoritmos como AES que es el algoritmo estándar de criptografía nuevas versiones como son Snow Mystica Sumi Suk que lo van a ver ahora que son avances matemáticos que le dan más fortaleza a toda la infraestructura de criptografía ¿no? Perdón Alejandro otra vez estoy por aquí es que he aparecido antes pero digo no quiero molestar así que vale vamos con otra pregunta de Antonio Sánchez que nos pregunta ¿eso implica que los test de SCAs también deben ser obligatorios para los MNO? ¿que los test de? SCAs yo no sé cómo se pronuncia o sea lo siento por mi SCAs no sé qué serán los SCAs no sé si lo puedes ver en pantalla a ver si cambio de pantalla no sé que ver eso implica que ah vale genial SCAS 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 si mira este a ver SCAS son hay dos nuevas recomendaciones muy buenas que son la 33.511 y la 33.117 quedaros con esas dos 33.511 y 33.117 esas dos hay más esas dos son las que abocan el problema en el problema actual ya de SCAS SCAS quiere decir assurance no es garantía es a ver cómo traducimos assurance assurance es mejora assurance es precisión es bueno SCAS la sigla SCAS quiere decir security control assurance system o sea es una nueva lógica que está lanzando 3GPP que exige calidad exige garantía de calidad en la seguridad esa sería un poco la idea garantía de haber hecho las cosas bien en seguridad entonces para iniciar los invito a que miren el 33.117 y el 33.511 que me establecen el 33.511 de forma más genérica parámetros de bastionado guía CIS que debo cumplir y el 33.117 es el específico de DGNOTB donde me exige parámetros de calidad fíjense que algunos van muy de la mano con el 33.501 esto que estamos hablando de la confidencialidad integral entonces Antonio este sí exactamente sí creería que cuando empiece a tomar fuerza los controles gubernamentales de 5G el formato va a ser más orientado a esto que estás diciendo tú Antonio a SCAS estas dos RFC son pintorescas porque son tal cual lo plantea Antonio son test entonces dice metodología de testeo activos me da como si fuera una guía de test está pensado como un testeo entonces estoy me atrevería casi aseguraros que cuando el gobierno empiece a meter guña en la auditoría de nuestras redes 5G va a tomar como referencia justamente esto que está diciendo Antonio y quedaros con la sigla SCAS y buscaros estas dos technical specifications el TS 33.511 y el 33.117 porque es la metodología casi seguro de testeo que va a utilizar el gobierno así que gracias Antonio muy muy buen aporte el tuyo me gustó la intervención no sé si aclarado a ver que nos responde Antonio de todas maneras sí muchas gracias por lo de SCAS ya no se me va a olvidar de todas maneras tenemos aquí otra pregunta de Pato Dema que nos pregunta en el caso de las NFV hay alguna recomendación de seguridad por parte de las 3GPP o sea para las infraestructuras que soporten las funciones de la red 5G muchísimas muchísimas Pato este mira no me quiero poner pesado pero hay bueno no las quiero hay decenas de técnicas específicas de testes de 3GPP que hablan concretamente de cada función de virtualización de cómo hacerlo en cloud está todo ahora sí que de esos ya no me acuerdo los números me acordé de los 12 SK porque los estuve trabajando la semana pasada pero de las NFV el número no te lo puedo decir pero si si lo buscas hay mucho hay mucho 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 ¿está bien? bueno avanza un pelín más de vuelta Andrea me interrumpes en serio a mí me gusta que sea así porque me da tiempo a tomar un poco de té a ver cómo van las cosas así que interrumpe tranquila bueno integridad lo mismo algoritmos NIA integrity algoritmo cero cero plano snow ice fíjense que este es un algoritmo estándar SUC que es un nuevo que puede hacerlo de 128 y creo que ya está en 256 entonces bueno dependiendo del grado ah miren miren qué bueno fíjense recién hablábamos de los ataques beating down hace un poquito ¿no? una de las grandes formas de beating down era por ejemplo con los algoritmos los los teléfonos móviles por ejemplo están obligados a soportar NIA 1 2 y también NIA 1 y 2 0 1 y 2 ¿no? pero no es mandatorio que soporten NIA 3 ni NIA 3 ¿no? ¿qué quiere decir esto? bueno que es un algoritmo más complejo que hoy por hoy no es probable que de acá en la release 18 ya sí sea mandatorio obligatorio pero cuando uno enciende un móvil el móvil empieza a negociar contra el G-Node B cuál es la algoritmia más fuerte que recibe y el G-Node B acordaros que creo que lo mencionamos si no ahora lo voy a poner debería exigirle al teléfono móvil que utilice la más fuerte que resista ¿no? para darle más robustez a ese acceso tanto para integridad como para confidencialidad para NIA o para NIA los ataques beating down justamente lo que buscaban era tirar abajo ese diálogo entre el mobile equipment y la antena ¿por qué? porque si yo soy una fake antena no quiero que utilices NIA 2 ni NIA 1 si yo puedo lograr que tu teléfono móvil utilice NIA 0 me colé en tu control de integridad porque lo vas a hacer en texto plano esos son los ataques beating down es decir tratar de tirar abajo la seguridad en esa negociación para que en esa subasta hacia abajo el 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 mobile equipment se agarre a lo mínimo posible y ese intruso que está entre medio forzándote a ti para que bajes tu capacidad de criptográfica va a lograr poder explotar un algoritmo más vulnerable en pos de que tú has bajado tu nivel de seguridad uno de los parámetros más importantes de 5G es que los nodos G-NOT-B no deben permitir los ataques building down entonces moral y ven que lo estamos viendo acá el algoritmo soporte para el 4 NIA 3 es opcional cosa que seguimos diciendo pero que pena que pudiendo utilizar algo más robusto nos dejen tal libertad de acción para que venga el director de finanzas y me diga no, no yo no quiero gastar esta pasta si esto es opcional esto es opcional tú ingeniero de red hazte cargo con lo que pueda porque esto es opcional si nos dieran discurso podríamos montar redes mandatorias mucho más fuertes entonces seguimos con el documento de NISA define lo mismo exige el uso de integridad protección antirréplica entre la red de operación y mantenimiento y el G-Node acá en este punto estamos hablando de una pieza clave es decir yo soy operador de mi empresa de telefonía y estoy configurando ese G-Node que dejó instalado Huawei Ericsson Nokia o OpenRAN me conecto al nodo y tengo que hacerlo obligatoriamente acá no puedo darle juego a nadie debería tenerlo en cuenta de forma robusta que integridad confidencialidad y antirréplica para las interfaces de operación y mantenimiento son la biblia o sea es sagrado esto no puedo dar lujo entonces los cambios de software y datos estén autorizados antes de la instalación es decir si yo voy a actualizar un sistema operativo en un SINOSB tengo que haber seguido todo ese flujo de control de cambios autorización prueba de maqueta FOA ok de seguridad visto bueno en régimen transitorio meterlo recién en régimen permanente la misma cláusula indica inscripción de certificados es decir me fuerza a que intente que toda esta gestión se haga a través de claves públicas y privadas usando certificado acá hay un tema muy peligroso para los que hayan trabajado en sistemas de gestión y supervisión de redes es decir a la gente que ha trabajado como operador de un NOC de un Network Operations Center de un Security Operations Center de una plataforma de supervisión y operación estas plataformas se suelen manejar porque tienen visibilidad tienen comunicación o pueden analizar el tráfico que viaja por una red cuando todo esto se hace a través de certificado o a través de criptografía el que está fuera de esa clave pública y privada no puede ver esa monitorización entonces esos conceptos se suele llamar travel shooting a la actividad de monitorizar y ver que mi red está viva está activa si yo no puedo monitorizar porque todo lo que está viajando está criptografiado entonces tengo un problema de travel shooting concretamente en estos momentos la masa de las operaciones que están montando 5G sobre este diálogo criptografiado en todas las interfaces están ante un problema que todavía el 3GPP no ha sido claro cómo usarlo porque tengo que meter nodos intermedios que tengan una copia de esa clave privada para poder analizar el tráfico como si fuera el nodo final entonces moraleja esto que están viendo acá certificados en la interfaz de configuración e instalación de los Gnode B seamos conscientes que puede ser un problema con esto que se llama travel shooting bueno interfaces N2 y N3 acordaros que del user equipment la interfaz N2 es la que una el user equipment con el authentication management function en la control plane y la N3 es la de user hacia el user policy function que es el que maneja la salida de datos hacia la red de datos en estas dos interfaces lo mismo implementar autenticación basada en IPC que cuando hablamos de encapsulation security payload es criptografía pura y dura es encapsular todo el contenido de nivel transporte para arriba o la otra opción es como se especifica acá datagram transport lawyer security cuando uno es muy muy estricto en el entendimiento de la nomenclatura y lee este tipo de abreviaturas queda muy claro que está haciendo en el modelo de 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 capas físico en la red de transporte y aplicación del modelo TCP y P la forma canónica escolástica de llamar es que en el nivel 2 se llama trama en el nivel de red se llaman datagramas IP y en el nivel de transporte se llaman segmentos TCP o UDP entonces fíjense que cuando yo veo que el soporte de TLS quiere decir que los datagram los transportos sobre transport lawyer security es decir el encabezado IP los 20 bytes de ese encabezado IP es el datagrama IP eso no lo toco le estoy metiendo al datagram seguridad a nivel transporte entonces eso es lo que se está diciendo acá a nivel IP yo lo aseguro en el nivel de arriba en transporte utilizando stream control transmission protocol que es el protocolo TCP orientado a flujos entonces fíjense que bueno cuando analizamos cada uno de estos parámetros me está dando muchas muchas piezas a entender encapsulation security payload criptografía de nivel transporte barril y que versión 2 intercambio de claves DC Hellman utilizando versión 2 DTLS criptografiar no a nivel IP sino enganchar los datagramas y meterle seguridad a nivel transporte empleando SCP entonces y aclara que el uso de DTLS para la seguridad de la capa no descarta el uso de otra protección en la capa de red porque justamente estamos hablando que el datagram viene como viene entonces por ejemplo utilicemos túneles IPsec para ocultar la topología los túneles IPsec tienen dos piezas authentication header que es meter un header falso abajo del nivel IP para que yo no pueda ver la topología los datos reales de esas direcciones IP origen y destino eso se llama authentication header y sirve para ocultar la topología entonces los túneles IPsec tienen dos grandes patas encapsulation security payload si quiero criptografiar de nivel transporte para arriba y el otro que se llama authentication header que es lo que oculto todo el encabezado real IP a través de este falso encabezado que se llama authentication header bueno entonces vale la pena que hay otras cláusulas que dicen que el uso de soluciones criptorales es decisión del operador ven cada una de estas cláusulas que estoy leyendo acá del TS 33 210 501 son yo trato de remarcar esto del decisión del operador para que si somos responsables de esto al menos se haga un análisis de riesgo de ver la relación coste-beneficio el impacto la probabilidad de ocurrencia que puede tener eso en mi red específica para que esa decisión del operador no sea alegre o no sea la decisión del financiero de turno que dice no esto sale mucha pasta no quiero gastar tanto dinero tenerlos en cuenta y estudiarlo con mucho lujo de detalle que esto nos sirva de discurso al de finanza para no darme el dinero bueno protección del SBA acordaros el core concretamente me estoy yendo de tiempo horrorosamente acordaros que en este nuevo core aparecen un montón de cosas nuevas que antes no existían en 4G entonces desde el punto de vista de la seguridad requiere protección de confidencialidad integridad autenticación autenticación acá tenemos los puntos en los cuales me lo establece como un API framework esto es interesante son una familia de especificaciones que me sirven para estandarizar un poco las comunicaciones el entorno de estas APIs que tenemos protección en la capa de red de transporte lo mismo las Network Fusion admitirán certificados cliente servidor y TLS Transport Lawyer Security mientras que los Network Domain Security a nivel IP es decir tratemos de separar todas las funciones en esto que dice Network Domain Security de hecho por ejemplo este es uno de los requerimientos de calidad de SCAS que acaba de mencionar Antonio en el 33.511 empieza hablando justamente de esto de los Network Domain Security para si armamos esa lógica de Network Domain Security los comunicamos con los Security Proxies adecuados podemos empezar a utilizar la protección a nivel capa a nivel red a nivel 3 todas las Network Functions deben admitir TLS pero nuevamente no está tan estrictamente definida TLS se utilizará para la protección a menos que la seguridad la proporcione por otros medios pero fíjense que estos otros medios no me está diciendo cuál quiere que sea entonces estas son las ambigüedades que yo quería remarcar en esto de seguridad porque para el que sufra la operación o el despliegue de una red 5G cada uno de estos puntos tienen que ser aspectos claves a considerar para no dejarlo al libre albedrío de un financiero o de un marketing o de un producto o de un comercial porque ahí es donde vamos a tener problemas bueno authorization lo mismo acordaros que no es lo mismo authentication que authorization o audos acuérdense que audos en el sistema este de pedir token con esas 5 piezas que lo expliqué creo en el 2 del 3 los token con formato JSON esas etiquetas en texto plano que son muy claras y esto es el MAC MAC tiene en terminología de red tiene 2 acepciones ¿no? medium access control que es la tarjeta los 6 objetos que identifican a mi tarjeta de internet por ejemplo pero también tiene esta segunda acepción cuando hablamos de seguridad que quiere decir misses authentication code son mensajes son hash son resúmenes hash que autentican justamente esto que estamos viendo ¿no? para poder generar una autenticación ocultación de la topología este ¿qué cosa no quiero? que alguien sepa que empiece a buscar patrones a ver pasar direcciones IP socket puertos abiertos y con eso me haga lo que llama el fingerprinting ¿no? que pueda ser la huella digital de lo que es mi red o el footprinting ¿no? que ya sepa qué servicios entonces lo dijimos al principio uno de los aspectos claves de la seguridad en 5G es la ocultación de la topología ¿cómo? a través de ese CEP por ejemplo ese proxy que recibe las peticiones y las envía este analicemos un poquito la idea de proxy ¿no? el concepto más clásico que nosotros tenemos de proxy es ese proxy que tenemos en nuestra empresa a la cual nos conectamos para salir a internet ¿no? entonces en toda mi red yo para salir a internet tengo que configurar proxy IP 1040 100 10 y si no la configuro yo no salgo a internet ¿por qué no salgo a internet? porque en general en la masa de las organizaciones tienen adentro de la red la LAN un esquema de direccionamiento privado y hacia internet hay alguien que hace NAT Network Translation y asocia esa IP privada mía con la IP de Google a la que me quiero comunicar ese concepto de NAT es una función clásica de un proxy ¿qué es lo que hace? tiene unas orejas hacia adentro y orejas hacia afuera entonces cuando yo me conecto de adentro en su oreja interior almacena mi IP origen y mi puerto origen que está asociado a un IP destino y un puerto destino y crea esos dos sockets y los guarda entonces en la oreja de afuera con la IP pública genera un puerto origen nuevo y se comunica con ese socket destino que yo quería cuando lo recibe vuelve a recibir la comunicación a ese IP y al puerto que él creó me la asocia para adentro y la mete es decir hacia Google no está saliendo nada de esa red interna ni mi IP ni mi puerto ni nada de mi sistema operativo ni nada el que sale es el proxy entonces cuando yo configuro bien un proxy una de las grandes funciones de seguridad que puedo ofrecer es ocultamiento de todo esto que está pasando de la oreja de adentro hacia la oreja de afuera eso se llama ocultación de topología la restricción de que alguien si escucha pasar un tráfico no puede identificar quién es el controlador de dominio quién es el servidor DNS quién es el puerto SFTP quién es el servidor web interno quién es la base de datos Oracle eso no debería salir hacia afuera bueno acá lo tenéis el descubrimiento registro basado podrán y ven que de vuelta en azul les pongo podrán eso a los que somos responsables en algún momento de generar seguridad en estas redes nos va a costar mucho defenderlo entonces por eso les pongo todas las referencias para que lo tengáis en cuenta almacenamiento seguro del user ecuino bueno especifica cómo debo mantener la configuración segura de ese diálogo que hay entre la USIM y el user ecuino obligatorio el uso de hardware seguro resistente a la manipulación acá hay un aspecto de vuelta peligroso las USIM hasta ahora siguen siendo físicas pero en 5G ya está previsto que haya E-SIM es decir SIM electrónica software que ya la tarjeta no tenga que ir a comprarla sino que por software yo configure la tarjeta entonces el componente seguro de hardware ya se nos va a poner más complicado con el uso de las ESIM almacenamiento seguro para el G-NOT-B fíjense el G-NOT-B en algún momento genera ve pasar claves de por medio entonces ¿dónde almacena esas claves que está dialogando entre el SBA y el user el Q-N estos requisitos especifican que debe estar protegido contra ataques físicos miren ustedes entonces ¿qué hacemos con esas estaciones desatendidas que hablé al principio? ¿cómo protege un ataque físico de esa desinformación que fluye a través del G-NOT-B almacenamiento seguro para el CORE de 5G el 5C CORE lo mismo se especifica que estas claves estarán protegidas ataques físicos ¿cómo protejo una UDM que está en Azure Web Service en AWS o en Amazon Web Service ¿cómo protejo físicamente una función que está en una cloud pública? son dudas que hay que verlas muy bien y nuevamente ven los deja librados a la implantación que haga el operador esto es gravísimo cuando generamos clave pública y privada lo más crítico es la clave privada la clave privada es la que solo sé yo y nadie más que yo ese es el concepto de clave simétrica entonces acordaros que todas las tarjetas USIN van a tener estampada la clave pública de esa home network pero la clave privada es la que en la otra punta tiene que procesarla en el ARPF para poder generar esa autenticación desde el mensaje 1 el de el Aka que hablamos entonces ¿dónde almacena esa clave privada? si alguien accede a la clave privada se me desmoronó toda la estantería de seguridad es lo mismo que cuando genera una PKI la clave root es la más importante de todas bueno acá es lo mismo la clave privada es la que dio origen a todos esos millones de claves públicas que están estampadas en la cinta ¿no? propiedades del segmento y atributos de seguridad bueno lo mismo estaba esto ya lo hablamos cuando hablamos de slicing ¿no? que está la plantilla genérica que debe ser cumplida y después el Network Group de GSMA genera este el NG Network Group 116 versión 2 donde habla del aislamiento físico ¿eh? de los segmentos cuando hablo de físico tengan en cuenta que ese es que el proceso físico de esa virtualización tendrá que estar la memoria física tendrá que estar aislada si la comparten diferentes funciones ¿no? y aislamiento de la red física y después habla del aislamiento lógico lo virtual bueno la gente que haya trabajado ya con virtualización esto lo tiene que entender y saberlo bien ¿no? y acá ven habla del Service Communication Proxy otra vez como opcional este es el que debería separar las diferentes funciones de red ¿no? entonces fíjense que nuevamente opciones y esto es un proxy que debería estar entre medio esos Network Domain Security para poder gestionar la seguridad fíjense esto es una Adaptative Mobile es una empresa que está haciendo acá lo escribió horrible es Adaptative Mobile ¿no? Adaptative Mobile este generó este documento que les propongo que lo veáis está haciendo muy buenos trabajos esta empresa siempre sobre telefonía móvil y este fíjense este yo puse a poner solo este comentario ¿no? hay casi cinco veces más de comandos entre 5G y lo anterior 4G 3G etc ¿no? o sea estamos multiplicando por cinco esa superficie de ataque que hablé al principio la estoy multiplicando por cinco si antes mandaba un comando ahora estoy mandando 4,7 3,2 veces más de parámetros eso hace que esté mucho más expuesto que lo que estaba antes ¿no? entonces estamos esto este es el principal foco de ataque que se está centrando toda la bibliografía sobre 5G todavía no se sabe en ataques reales porque la red está en pañales están haciendo pero todos los estudios teóricos que hay sobre potenciales ataques a 5G están hablando justamente de esto es una red tremendamente compleja y nueva lo cual hay cosas que no sabemos todavía ni nos imaginamos que pueden llegar a suceder range sharing acuérdense que esto lo hablamos en la charla 2 y tenemos las dos cosas ¿no? la pasiva que es cuando yo comparto salas ubicaciones antenas en los cuales ojo que es muy peligroso yo he visto centros de centrales de telefonía en las cuales hay jaulas para Orange para Vodafone y para Telefónica y el proveedor tiene hasta puertas de acceso diferentes para que no exista ninguna posibilidad que el tipo pueda ver que Telefónica está usando Huawei y Edison y pareciera ser que la tendencia hasta eso se está cuidando el sharing activo que es mucho más peligroso es cuando comparto acordaros electrónica frecuencia inteligencia de la red bueno vamos al mapa de 5G ¿no? a nuestro modelo de arquitectura entonces en nuestro mapa de arquitectura acá sabemos que tenemos foco en OpenRAM y en Ransharing en Legacy tenemos conectividad con redes heredadas ¿no? en los segmentos se trata de bloques lógicos que agrupan Network Function ¿de quiénes? de cualquier vertical puede estar mezclando Carrefour con Prosegur con el gobierno de Andorra este es el dispositivo que debería manejar las interconexiones entre toda mi red y cualquier IPX cualquier Internet Exchange Provider ¿no? con cualquier RAM fíjense lo vamos a ver al final esta red está uniendo más de 2.000 actores en el mundo o sea hoy en día hay más de 2.000 teleoperadoras que están compartiendo esta red hablamos que hay conectividad con redes que no son 3GPP hablamos de que el SBA tiene un montón de funciones de red y hablamos de MEC que es la computación de board es decir ahí van a tener acceso la empresa que hace vigilancia de la flota de camiones la empresa que hace realidad aumentada la empresa que hace quirófanos la empresa que hace seguridad en las vías de trenes eso va a compartir un foco de entrada muy peligroso no realiza si nos centramos en cada uno de los puntos que fuimos hablando durante cada uno de estos cinco webinar ahora ya podemos empezar a ver que cada uno de estos tenemos determinadas medidas de seguridad que nos imparten entonces este creo que es el slide clave para cualquier persona que tenga responsabilidad sobre la seguridad de una red 5G en el diseño en la ingeniería en la planificación en la operación o en la auditoría este en el 33.501 nos habla de los algoritmos NEA y NIA si me voy a centrar entre la comunicación y DU lo tenemos en el 33.501 empleo de túneles operación y mantenimiento en legacy es necesaria la visibilidad en la parte del SBA lo tenemos en el 33.501 33.500 122 en la gestión de la red pues lo tenemos en estos puntos en estos puntos los claves de Json la autorización los token en el slicing todo lo que sea las funciones los segmentos nest estas plantillas a rellenar cuando hablamos de visibilidad entre las funciones de red tengamos en cuenta que hay aislamiento físico y lógico que acabamos de presentar recién el almacenamiento de las claves acordaros que acabamos de ver que hasta tiene que tener un entorno físicamente seguro cuando hablamos de IPX es la interfaz N32 integridad comercialidad a través de HTTP authentication extremo extremo entonces bueno en este slide lo que estoy tratando de presentarles es cuáles son los problemas en el internet multimedia subsystem que es la voz seguimos celerando todos los problemas de el protocolo SIP seguro o no seguro Sinal Internet Protocol o el Real Time Protocol o la señalización y autenticación vía Diameter en la red de acceso de tecnologías de circuitos todos los problemas de la red SS7 todos los fallos de mensajerías de SMS todos los SMS binarios toda la comunicación de geolocalización que se obtiene a través de SS7 hay muchísimos fraudes sobre esta red de señalización y lo seguirá viendo mientras exista 2G y 3G todos los parámetros de las redes no confiables y confiables no 3GPP que lo estamos viendo en el punto 7 de esto la comunicación necesaria del MEC tanto con la interfaz radio como con el core el mayor peligro de range sharing acuérdense que lo presentamos interfaz N2 N3 de compartir frecuencias de compartir distintas activas y pasivas de instalaciones comunicación entre la DU y DU esta era la interfaz 1 ¿se acuerdan? que debe soportar túnel SIPC entonces acá en este gráfico traté ya de cada uno de los puntos que fuimos desarrollando en los 5 webinars dejaros cuál es la referencia y cuando tengáis que decidir acerca de implantar una determinada comunicación con mi red volte pues que tenga en cuenta que esta es una interfaz que le hemos tratado durante las 5 charlas y que merece ser tenida en cuenta que cuando vaya a hablar la comunicación entre la DU y la CU y tenga que configurar concretamente esta interfaz que se llama E1 pues que esta interfaz tenga en cuenta lo que me dice el 33.501 lo estudie lo analice y vea qué medidas voy a hacer para que sea así en esta gráfica he tratado de representar todo lo que fuimos hablando a lo largo de las charlas con la referencia adecuada de cómo obtener una seguridad robusta sobre lo que estamos hablando bueno vectores de intrusión ¿no? ¿por dónde puede venir el intruso? a estos residencial gateway ¿se acuerdan? los routers que pueden ser 5G o heredados las redes no 3GPP que pueden ser confiables a través de estos access points que los instalé yo como operador o los instaló el Cybercafé X de las tecnologías 2.3 a través de un Firewall SS7 que pueda filtrar toda la jerga de ataques que tiene la red de señalización 7 a través de Volte de 4G pues que utilice Firewall de Diameter en 5G gestionar bien el CEP ¿se acuerdan? en la red de running cuando instalo MEC pues que tome las medidas de seguridad porque este es otro vector de ataque el otro vector de ataque son los segmentos y el otro vector de ataque son las fake antenas en el caso de que esta interfaz radio no esté con esos opcionales de integridad con esos opcionales de implantar el SUKI y no el SUPI con esos opcionales de utilizar el algoritmo NIA3 y no el NIA0 esto es bueno un poco eso es lo que intenté representar en estos vectores por supuesto que tanto radio tiene esta línea más finita como los slicing como MEC están conectados al core y todo eso tiene el mayor peligro que es el usuario interno si les podría contar cientos de casos donde el principal foco de fraude estuvo desde adentro de la misma operación de red y como todos sabemos el usuario interno es el que tiene más privilegio más acceso más potencialidad de hacer daño que cualquier persona que esté afectada bueno este este es el final un poco la conclusión lo que pido es que os quedéis con esta idea que son los vectores por donde me pueden atacar pero sobre todo con este gráfico que es el resumen de cada uno de estos puntitos que fuimos viendo en los webinars con las recomendaciones o donde tener que caer el día que tenga que ser responsable de cualquiera de estas interfaces lógicas que estamos hablando acá en cuanto a ataques bueno les podría hablar muchísimo los fraudes de roaming que ha habido en cuanto a números altos a los retrasos en el paso de la información en los fallos de suscripción hay muchísimos temas de fraude en roaming lo mismo que en interfaz de acceso ya hemos conocido millones de fraudes de antenas falsas de ataques del hombre del medio de ruptura de los algoritmos E5-0 E5-1 E2 entonces perdón E5-2 esas son cosas que si hacemos las cosas bien en 5G han sido consideradas como para que no vuelvan a suceder el tema es saber caer con el punto adecuado el día que yo sea el responsable de la implantación de ese pedacito de red 5G que me tocó a mí diseñar planificar o configurar bueno esto es lo último este no sé Andrea si tenemos preguntas si hay algo más hola Alejandro ¿qué tal? bien si tenemos una pregunta que han sacado hace un ratito pero no quería interrumpirte porque como ya encima íbamos mal de tiempo ahora estoy leyendo lo que escribes así que mira ahora sí vale genial pues mira ahí ya tienes en informática se dice que una vez modifica los datos de un documento entonces entiendo 5G pretende modificar a ver en informática se dice que un algoritmo modifica los datos de un documento bueno 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 a ver este un algoritmo criptográfico tenemos que diferenciar si sirve para confidencialidad para integridad para autenticación para para cada uno de esos controles es diferente o sea un algoritmo criptográfico de integridad me coge un documento tal cual estás diciendo tú no lo modifica pero me hace un resumen hash entonces me envía el documento con el hash si alguien me toca ese documento cuando yo compare el documento que recibí con el hash eso no marchea y ese control de integridad no está si quiero hacer confidencialidad entonces engancho ese documento le aplico una clave simétrica o una clave pública asimétrica lo criptografío y lo envío el que lo recibe ese documento no lo he modificado le aplica la clave privada que machea con esa pública o el secreto compartido de la clave simétrica y vuelve a tener el estado original es decir si el algoritmo criptográfico modificó el documento porque lo hizo ilegible pero cuando yo volví a aplicar la clave correspondiente me lo retornó a su estado original eso sería confidencialidad y autenticación lo que estoy buscando es que yo pueda generar un secreto mutuo que solo lo entendamos tú y yo y nada más entonces 5G pretende modificar la autenticación no, no pretende modificar pretende hacer que la autenticación sea robusta y que si te metes entre medio de esa autenticación entre Ezequiel y Alejandro aparece Pepe entre medio esa autenticación Pepe no pueda ni modificarla ni entenderla ni derivarla en otro tipo de mensajes y la confidencialidad 5G no quiere modificarla quiere hacerla más robusta quiere que ese documento que yo criptografío o esa información que viaja criptografiada sea mucho más difícil de volver a hacerla elegible para quien no debe hacerlo entonces un poco esa es la idea Ezequiel bueno ¿hay algo más Andrea? no no parece que haya nada más bueno vamos así Andrea si te parece bien damos un minuto más para la pregunta es que no pique algo en este minuto calla para siempre ¿está bien? vale mira tenemos un aquí de Henry solo uy espera Soto Soto perdón Henry bueno aquí la estás viendo ¿se previo usar agregación de portadoras en la 5G con algún modelo matemático? sí 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 más que agregación de portadoras se llama DSS Dynamic Spectrum Sharing que es la forma de que yo pueda compartir el espectro de forma dinámica entonces a medida que se van conectando más usuarios yo reparto el espectro o las portadoras en el orden que más me convenga para la eficiencia de ese espectro entonces más que agregación de portadoras yo te diría lo que se llama DSS Dynamic Spectrum Sharing vale genial pues muchas gracias Alejandro bueno y no sé si hay alguna más sí no sé si está aquí a ver que de bueno no voy a pronunciar el nombre pero la pregunta está ahí volveré volveré este bueno ojalá no no se podría hacer todo esto una obligatoriedad no no hoy por hoy hay que regirse por lo que los estándares dicen los estándares son lo que dice 3GPP entonces si en un punto específico dice que es opcional pues lamentablemente es opcional no descarto que cuando empiecen a surgir vulnerabilidades o ataques concretos se hagan reales este tipo de problemas poco a poco en los diferentes release se vaya apretando un poco más la tuerca pero hoy por hoy si eres estricto estás en la obligación de cumplir lo que te dice 3GPP lo que no es adecuado es que tú alegremente como es opcional no lo hagas no 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 es así alegremente no estudialo y dentro de eso opcional yo digo que voy a hacerlo porque analicé cuál es coste beneficio el análisis de riesgo el impacto y decidí que es así inclusive asumió el riesgo mi director que firmó la propuesta entonces obligatorio bueno gente yo lo que les pido entonces al que haya quedado en el aire algún webinar trate de verlo creo que hemos tratado todos los puntos que teníamos previstos tenéis mi correo electrónico en todos lados tenéis mi dirección en MyPublicInbox también escribid los comentarios estos vídeos van a estar subidos tanto en OpenExup como en el canal YouTube de darfe.es o sea que si estos vídeos los queréis buscar están si metéis comentarios bueno en el OpenExup no sé pero si metéis comentarios en el canal YouTube de darfe alguien de darfe los lee hay gente de darfe que maneja estas cosas de los canales entonces si metéis comentarios alguien me va a avisar que hay comentarios y yo soy una persona extremadamente rigurosa en contestar siempre podré tardar un día dos cuatro cinco diez porque tengo muchas cosas pero si me escribís un mail si metéis un comentario os prometo que sí o sí os voy a contestar y si no lo sé tendré la humildad suficiente para decir mira no tengo idea pero lo voy a estudiar porque me has despertado el intento entonces no os quedéis con dudas lo que no haya sabido explicar bien lo que no haya sido claro lo que no haya tratado o me escribís por mail o ponéis un comentario en el canal si lo ponéis os garantizo que más tarde que temprano pero vais a recibir les agradezco la paciencia de habernos aguantado la felicito Andrea y OpenExpo que ha sido un apoyo genial que me ha dado y bueno espero que podamos seguir en contacto o no sé el día de mañana avanzar un poquito más con las cosas que vayan implantándose en 5G ojalá nosotros esperamos que sí esperamos hacer otra convocatoria de 5G o de ciberseguridad o que se venga para adelante pues nosotros perfecto y encantadísimos de estar contigo otra vez y por última vez pero no para siempre y nada Alejandro yo antes de irnos sí que quería hacer un apunte para los espectadores y es el tema del certificado y el examen que menos mal que estás ahí Andrea ves que si no imprescindibles si nada son 5 segunditos simplemente comentaros que claro como sabéis vamos a daros un certificado de conocimientos en 5G ciberseguridad a todos aquellos que hayáis asistido a las sesiones que por supuesto sé que sois todos y luego pues también a los que pasáis un examen final que os mandaremos ahora en 10 minutos os mandamos un correo con enlazo al examen con las instrucciones aunque bueno es muy sencillito son 15 preguntas tipo test es decir con diferentes opciones y tenéis que responder 10 correctamente para poder obtener el certificado ¿vale? y simplemente deciros el examen pues eso lo mandamos en 10 minutos y estará abierto hasta el domingo que es este domingo 17 de octubre hasta las 23.59 como todo hora de España ¿vale? así que nada pues agradecer a Alejandro estar aquí con nosotros ha sido un placer de verdad tenerte en esta formación y seguro que bueno dejándose en comentarios si queréis que hagamos más que seguro que sí con un poquito de tiempo para prepararnos pero vamos con nosotros encantados y una experiencia increíble así que nada muchas gracias Alejandro a vosotros gracias a todos y ojalá nos veamos de vuelta bueno segurísimo que sí hasta la próxima y ojalá nos veamos